Con el tiempo he logrado curarme las heridas que tú me dejaste No lo niego pues no imaginaba que podía del suelo levantarme Pero viéndolo bien ya no importa pues no es cierto que ni falta me haces Yo creí que al irte de mi lado que a mi vida no tenía sentido Pero estaba tan equivocada pues perdí mucho tiempo contigo Pero mira como es el destino cuanta gente me da su cariño Mira como ha cambiado mi vida ya no vivo amargada contigo Fuiste una tristeza pasajera porque Dios me limpio los caminos Ahora ya no me quejo de nada pues la vida nos da muchas vueltas He encontrado un amor verdadero y hoy mi vida apenas comienza Mira como ha cambiado mi vida ya no vivo amargada contigo Fuiste una tristeza pasajera porque Dios me limpio los caminos Ahora ya no me quejo de nada pues la vida nos da muchas vueltas He encontrado un amor verdadero y hoy mi vida apenas comienza Amargada en mi vida como ha cambiado mi vida ya no vivo amargada contigo ¡Para la vida! Amargada en mi vida ya no vivo amargada contigo ¡Para la vida, la vida, la vida y hoy mi vida!